bienvenido al vídeo tutorial sobre cómo realizar un scrapping de un sitio web empleando la extensión scrapper para chrome en primer lugar abre una nueva ventana del navegador y pulsa f12 para abrir la ventana del inspector a continuación selecciona la opción network introduce la url de la web objetivo y navega hasta ella observa cómo se van capturando los distintos elementos html abre ahora el menú web scrapper y haz clic en crear nuevo site map y selecciona del submenú crear site map en la primera opción debemos introducir un nombre a nuestra elección mientras que en el segundo campo debes introducir la url objetivo haz clic ahora en el menú site maps ahora se creará una regla para la extracción de datos pulsa el botón add new selector en esta ventana debes introducir un identificador id y selecciona el tipo de elemento type pulsa sobre los elementos computers y fonts los cuales son de tipo link para ello pulsa sobre select para no sobrecargar el servidor puedes indicar un tiempo de espera entre peticiones es opcional dado que se ha seleccionado más de un elemento del menú web debes indicarlo haciendo clic en la opción múltiple haciendo clic sobre la regla creada podrás añadir una nueva regla para seleccionar los elementos de los submenús vuelve a pulsar sobre la nueva regla para crear otra en la que se indicará qué es lo que vamos a extraer finalmente crea una nueva regla indicando la información que quieres extraer vamos a elegir el nombre del producto su precio y descripción hecho esto inicia el scrapping haciendo clic en site map scrapping y scraper se abrirá una ventana del navegador e iniciará el proceso de forma automatizada una vez finalice podrás ver el contenido que hemos extraído para exportarlo haz clic en site map scrapping y posteriormente en export data as csv esperamos que este vídeo tutorial te haya sido de utilidad muchas gracias por tu atención